Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más en mi canal. Hoy os voy a enseñar todos los libros que han llegado últimamente a mis estanterías porque hace mucho tiempo que no hago un book haul y entonces se me han acumulado varios. Por lo que voy a hacer este vídeo en dos. Os enseñaré unos cuantos libros ahora y otros en otro vídeo. Me llamo Esme y dije en un vídeo que os dejo por aquí que me daba miedo el gato de Alicia del País de las Maravillas y yo voy y me compro una camiseta del gato. Si queréis saber dónde la he comprado junto a este anillo tan chuli que pone Happy os dejo los links en la caja de información. Para los que no lo sepan, el día 7 de marzo nos invitaron a Madrid a dar unos cuantos booktubers la editorial Edicines B para ver la crónica que hice de ese fin de semana. Os dejo por aquí el vídeo por si no lo habéis visto. Y hoy os voy a enseñar todos los libros que me traje de Madrid ese fin de semana. La editorial Edicines B, lo primero que nos dio cuando estuvimos en el encuentro fue esta especie de folleto que están dentro todos los libros que van a salir próximamente o que ya han salido. Y a todos los asistentes de ese catálogo nos dieron algunos libros como es Pánico de Lauren Oliver. Todos los que estábamos allí ansiábamos este libro y nos hizo muchísima ilusión que nos lo regalaran. Hemos hecho una lectura conjunta que el hashtag con el que lo comentamos en Twitter es Divas en Pánico. Y entre todos los booktubers que hemos leído este libro y hemos participado en la lectura conjunta vamos a hacer un count-out que creo que va a ser en mi canal. Ya os diremos la fecha concreta y discutiremos sobre el libro así que pronto sabréis lo que me ha parecido porque es mi próxima lectura. Lauren Oliver es la autora de la saga Delirium tan famosa que ya he leído y ya os he dicho que me encantaron el primer y el segundo libro y que el tercero me gustó también pero el final de la trilogía no me gustó para nada. Y este libro es autoconclusivo y me gusta mucho la portada original y que la hayan dejado en España. Es bastante gordito pero ya me lo he empezado a leer y parece que se lee medio rápido. Otro libro que nos dieron fue El octavo clan de Justin Evans. Todavía no ha salido a la venta y es una galerada, no es la edición final no tiene sola paz ni nada y pesa un montón. Por lo que nos han contado tiene muy buena pinta se trata de Nueva York que ha sido inundada entera y es así como posapocalíptica y la verdad es que tiene muy buena pinta y todavía no he leído nada sobre él. Otra de las novedades que nos dio Ediciones B fue Una y otra vez de Tamara Ireland Stone. Este es la continuación de este otro de aquí que es El tiempo entre nosotros. Es un libro que me encantó, que me da un poco de rabia que no sea tan conocido porque lo disfruté muchísimo. Es de viajes en el tiempo y de amor y no es como la trilogía Rubí, Zafir y Esmeralda, ni mucho menos. Es diferente y a mí me gustó muchísimo y me alegré mucho cuando conseguí esta segunda parte. La verdad es que no esperaba que tuviera segunda parte cuando terminé el libro este hace un par de años, creo que fue. No esperaba que hubiera una continuación. Y como este me gustó tanto y me gustaron tanto también los personajes espero que este también me guste mucho. Y por último me dieron este libro tan chulísimo de aquí es precioso que es Arteterapia, libro para colorear. De verdad que es una pasada, tanto por fuera como por dentro. Tiene dibujos a medio colorear para que tú lo sigas. La verdad es que me da hasta pena poder estropearlo porque ya es tan precioso es así. Pero a mí me gusta mucho colorear y espero ponerme pronto a hacerlo y no fastidiarlo. Y la verdad es que fue un detalle muy chulo que nos encantó a todos. Estos fueron los libros que nos regalaron en la quedada de ediciones B pero también conseguí otros más en ese fin de semana. Mi querida Maya Rayamonte me regaló Pero a tu lado de Amy Love que no es una segunda parte pero es de las mismas autoras porque Amy Love son dos autoras españolas que nunca digas nunca no son continuación ni mucho menos pero es que esta historia me atrapó tanto es uno de los pocos libros que me dejó hasta las 3 o las 4 de la mañana leyendo hasta que lo terminé y eso es que no tiene ahí mucho misterio ni nada pero me atrapó tanto y me gustó bastante que quería probar también este otro libro de las autoras. Es más gordito que el anterior y espero que me guste tanto como el anterior libro. Y después nos fuimos al rastro de Madrid que hacía mucho calor, había mucha gente y había muchos libros, muchos puestos de libros de segunda mano y yo encontré tres joyitas que no pude evitar llevarme además de dudaba en llamármelos y le preguntaba a los demás booktubers que iban conmigo y ellos claro que me iban a decir que me los compraran entonces no pude resistirme. El primero que os enseño es Yo antes de ti de Jojo Moyes creo que se dice así es un libro que ha tenido bastantes buenas críticas así que se está haciendo bastante, fue bastante mafada ¡Famoso! Mucha gente me lo ha recomendado y ya me han avisado de que voy a llorar la verdad es que lo intuyo porque llevo unas ciento y pico páginas pero lo he tenido que dejármelo en presión en el tren de vuelta de Madrid porque no lo pude resistir y la verdad es que me está gustando bastante y yo espero que siga siendo así de bueno ya os contaré cuando lo termine. También tuve que comprarme tu nombre después de la lluvia de Victoria Álvarez pues estaba al lado mío, Patri que dejaré por aquí su canal y es una gran fan de esta autora y de este libro y su segunda parte y cuando le dije que estaba en tapadura y que estaba a tan buen precio me dijo que lo tenía que comprar sí o sí o me mataba. Hay dos butterflies. Así es que aquí está espero que me guste tantísimo como a ella la verdad que también he leído muy muy buenas críticas sobre él además es una temática que no suelo leer y de vez en cuando me gusta cambiar y también encontré este libro Will Grayson, Will Grayson de John Green y David Levithan ya os dije en un vídeo anterior que estaba deseando comprar este libro porque estos dos autores me encantan ya os he dicho que John Green como bajaron una estrella me encandiló pero con la mitad que leí de Buscando el Oscar no me gustó mucho y luego Ciudades de Papel también lo vi muy normalillo pero me gusta mucho como escribir igualmente y David Levithan todos los libros que he leído me han gustado algunos más que otros pero me encanta este autor entonces quería leer este libro sí o sí y cuando lo vi que estaba allí precintado pero a unos euros más bajo de lo que vale en librerías y con la faja y todo o sea que está nuevo no me lo podía creer y me lo tuve que llevar es bastante cortito y la verdad es que estoy deseando leerlo y por favor espero que no me defraude porque últimamente con lo que estoy leyendo de John Green lo está haciendo y hasta aquí todos los libros que tenía que enseñaros hoy ya sabéis que me quedaron unos cuantos por enseñaros y lo haré en otro vídeo que voy a grabar ahora mismo entonces espero que no se demore mucho en salir en el canal os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales para enteraros de lo que estoy leyendo o cómo va mi novela que ya os digo que ya la he acabado tengo que corregirla y ya os contaré más noticias sobre ella si os ha gustado el vídeo dadle a like compartidlo con vuestros amigos y os podéis suscribir a mi canal para no perderos ningún vídeo un beso a todas y felices lecturas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!